Dini, este lugar es cool, pero quisiera terminar mi fiesta en casa. ¡Muy bien! ¡Candis! ¡Felicidades, padres! Aprendieron el verdadero significado de los cumpleaños. ¡Hola! Son libres de irse. Candis, debo admitir que esperaba que escogieras quedarte aquí conmigo. Verás, yo no tengo hijos propios. No puedo tener... Tuve un accidente en patineta cuando era niño. Hacía un truco en pasamanos y se imaginan lo que pasó. Lo único que le da a mi vida un propósito es dejar que los niños... Quedamos tú y yo. Ya, ya, Sardini. ¡Ay, no, por favor! ¡Ay, no, Sido! ¡Caja! Y la doceava cosa que un chico de los noventa va a recordar son los tamagotchis.